Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. La mujer mintió a su marido sobre su marcha a la exposición y ella misma se entretuvo con La historia de hoy tiene un argumento similar. Disfruta viéndola. Mi esposa Leigh estaba encerrada en la cocina, sentada en una silla. Tenía el mismo aspecto que yo, me avergonzaba tener que encerrarla. Intentó huir y yo exageré. Las llaves estaban escondidas y no a mano. Por ahora he aceptado esta decisión. Su magnífico maquillaje está arruinado por las lágrimas y una mancha de vómito cubre el pecho izquierdo de su pequeño vestido negro. Puedo oler el vino y la bilis parcialmente digeridos. Cuando Leigh notó que había regresado temprano a casa, se sorprendió y enojó tanto que inmediatamente corrió al baño a vomitar. No salió bien. Mientras mi esposa estaba ocupada vomitando su almuerzo, yo mismo estaba algo sorprendido y entristecido. Supuestamente se fue a una feria comercial en Atlanta esa mañana y no regresaría hasta el domingo por la noche. Se despidió de mí con un beso a las siete de la mañana y partió para el viaje de cuatro horas hasta Atlanta. A media mañana, un semiremolque que intentaba tomar una curva cerrada chocó contra un poste eléctrico afuera de mi tienda y lo derribó. Esto provocó un corte de energía. Mi tienda de armas Cinderblock no tiene ventanas intencionalmente y hacía bastante calor ese día. Durante una hora, todos sudamos en la oscuridad y mis empleados exigían en voz alta una indemnización por riesgos laborales. Estaban bromeando, por supuesto, pero solo a medias. Todavía estábamos esperando al equipo de electricistas de la cooperativa cuando Leigh me llamó. Con su alegre tono de canto, dijo, hola cariño, llegué a Atlanta. Estoy en el mismo hotel que la última vez, compartiendo habitación con una de las chicas registradas a su nombre. Actuplemente estoy en el centro de convenciones, montando el stand. Abrimos a las dos de la tarde. Después de eso, no me llames, no podré responder. Te llamaré todas las noches cuando esté libre. Es hora de correr, adiós querida. Unos minutos más tarde finalmente llegó un equipo de trabajadores de la cooperativa eléctrica. Poco después de eso, el jefe de equipo entró en mi tienda y me dijo que habían entregado un poste del tamaño incorrecto y que pasarían otras tres horas antes de que restauraran la energía. Cerré la tienda y les di a todos el viernes libre. Me fui directo a casa soñando con una ducha larga y fría. Imagínense mi sorpresa cuando entré al dormitorio y allí estaba Leigh, de pie junto a la cama. Llevaba un costoso conjunto de lencería que le compré en una boutique exclusiva durante nuestra luna de miel, rojo oscuro, con sujetador de copa completa, ligas y tanga de satén. Desde que se lo regalé hace siete años, mi esposa solo lo ha usado un par de veces. Mi esposa no me vio entrar porque se estaba poniendo su pequeño y ajustado vestido negro sobre su cabeza, cubriéndose la cara. Leigh estaba extrañamente inestable sobre sus pies. Tengo la nariz sensible y olía vino y emoción. En el tocador detrás de ella, noté una botella abierta de sharden y un pequeño charco de vino derramado, con un vaso al que le quedaban uno o dos orvos. Supuse que quedaba una copa en la botella de vino. En el caso de las bebidas espirituosas, esto significó que ella misma bebió al menos tres vasos, lo que para ella era excesivo. Ella está claramente emocionada. Cuando Leigh está emocionada, su aroma me recuerda al pastel de durazno recién salido del horno, el olor llena mis fosas nasales en un instante. Me di cuenta de que mi esposa estaba borracha, cachonda y se había puesto su ropa. Inmediatamente me emocioné ante la idea de pasar una velada inolvidable. Pero solo duró un segundo hasta que recordé que Leigh debería estar en Atlanta. Inmediatamente me di cuenta de que ella se estaba preparando para usar su atuendo para otra persona, para alguien aquí en el área. Cuando su vestido se deslizó hacia abajo para revelar su rostro, su reacción hacia mí fue algo que nunca olvidaré. Mi joven esposa se aclaró la garganta, pidió perdón, luego inmediatamente comenzó a toser y corrió al baño. Ver a Leigh vomitar la mayor parte de la botella de sharden junto con el resto de su almuerzo disipó la posibilidad de que estuviera planeando una sorpresa especial para mí. Incluso cuando mi corazón se hundió y mi universo se desmoronó, no podía apartar los ojos de su elegante silueta con un vestido ajustado mientras vomitaba. Su figura es muy atractiva. Estoy seguro de que Boden Teague también encontraba atractiva su figura. Teague es el congelado director de marketing de la compañía en Everpart, el fabricante de autopartes donde trabaja Leigh. Hace unos años, Teague condujo una camioneta llena de mujeres que realizaban bailes íntimos para trabajar en un stand de exhibición, llamándolas dulces de stand. Cuando los empleados de los departamentos jurídico y de recursos humanos de la empresa se enteraron de esto, Everpart tuvo una explosión como en la película Meltpoon de GTA V. El señor Cope, el propietario de Everpart, es vergonzosamente indulgente con Teague, pero ni siquiera el pudo ignore tal violación. El señor Cope ahora exige que Teague utilice únicamente empleados de tiempo completo en el stand. Por lo tanto, Teague recluta dulces para el stand entre los empleados de oficina disponibles. Le pide a Leigh y a otra media docena de personas delgadas y bonitas. Mujeres para llenar el stand de la exposición. Estuvo de acuerdo con el señor Cope en que llamaría voluntarios a sus reclutas y les pagaría en secreto 1.000 dólares en efectivo por cada día de trabajo. Nadie se va a quejar ante la dirección de que llevan una blusa ajustada cuando les pagan 1.000 dólares al día en efectivo libre de impuestos. En su trabajo principal, Leigh es contadora y muy buena en eso. La ironía es que tuvo que trabajar en la oficina durante casi un mes entero para ganar tanto como ganó en un fin de semana en la exposición, una interesante demostración de la ley de la oferta y la demanda. Odiaba que Leigh tuviera que trabajar, pero necesitábamos su salario para llegar a fin de mes. Pede, mi padre era un hombre rico cuando falleció el año pasado. Despreciaba los fondos fiduciarios e insistía en que sus hijos crecieran sabiendo lo que valía ganar un dólar. Estableció que cada uno de sus hijos debía abrir su propio negocio y vivir solo de lo que ganaba hasta los 30 años, solo entonces tienen derecho a recibir su parte del fideicomiso familiar. Mi hermano y mi hermana, ambos unos años mayores que yo, estuvieron a la altura y me aseguraron que la experiencia valió la pena. Prometieron continuar esta tradición con sus hijos. Como era el menor de los hijos de mi padre, todavía me quedaban dos años. Leigh y yo vivíamos del salario que ella recibía y de lo que yo podía traer de mi armería. Sé que la frase, mi tienda de armas, suena lucrativa, este no es el caso en la Georgia rural. La tienda pertenecía a mi tío Kevin y era más un pasatiempo que un negocio rentable. Al tío Kevin le encantaba cazar y la tienda le dio la oportunidad de interactuar con los mejores cazadores de nuestra parte del estado. La tienda pasó a ser mía porque un par de meses antes de graduarme en Georgia Tech, el tío Kevin sufrió un derrame cerebral. En lugar de obligarme a iniciar un nuevo negocio desde cero como lo hicieron mi hermano y mi hermana, mi padre me dio la oportunidad de convertirme en propietario de una tienda. La ventaja fue que no tuve que crear un nuevo negocio durante una crisis económica, cuando el crédito casi no estaba disponible. La desventaja fue que el potencial de crecimiento era limitado. El día que Leigh vomitó en el piso de nuestro baño, yo era dueño de la tienda durante siete años y era el principal experto del mundo en potencial de crecimiento limitado. Estaba extremadamente orgulloso de que ninguno de mis cinco empleados perdiera un solo cheque de pago debido a la mala economía y los caprichos de COVID y confiaba en que con algunas mejoras de capital podría convertir la tienda en un negocio más rentable. Pero no pude calificar para un préstamo. No tengo suficientes garantías para compensar el riesgo y las instituciones crediticias son extremadamente reacias al riesgo cuando se trata de financiar la venta de armas de fuego. Leigh consiguió un trabajo en Everpart porque es la única empresa en el área lo suficientemente grande como para necesitar un contador a tiempo completo. En consecuencia, a Leigh se le paga muy poco por sus calificaciones. Entre el salario de Leigh y lo que traigo a casa de la tienda, apenas llegamos a fin de mes. La verdad es que nos iba mejor que muchos de la zona y no teníamos nada de que quejarnos. Sin embargo, cuando la vida nos lanza obstáculos, como la fuga del calentador de agua o el fallo del motor de arranque de mi camioneta, nos apretamos el cinturón y nos conformamos con menos, como todos los demás. Los pagos en efectivo de Leigh en los espectáculos han mejorado enormemente nuestra calidad de vida. Cuando Bodentig le preguntó si le gustaría trabajar en una exposición, ella nunca se negó. A Leigh y a mí nos tomó diez minutos limpiar su vómito, trabajamos en silencio. Ninguno de nosotros dijo una palabra. Leigh no quería explicar qué estaba haciendo en casa vistiendo para otro hombre y yo no confiaba en mí misma para controlar mi temperamento. Por lo general, tardo en enojarme o perder los estribos, pero en las raras ocasiones en que reclimenten me enfado, tengo verdaderos problemas de autocontrol. Hoy es uno de esos casos. He aprendido que es mucho más fácil no perder los estribos en primer lugar que contenerse después de haber perdido los estribos. He estado trabajando en esto durante varios años. Cuando terminamos de limpiar, quería que fuéramos a la sala y discutiéramos todo con calma. Leigh dijo que tenía que irse, de lo contrario llegaría tarde. Cuando le pregunté dónde tenía que estar, cerró la boca y levantó la mandíbula, puede ser increíblemente terca. Después de quince minutos de hacer preguntas cada vez más hostiles, a las que no respondió, dijo que necesitaba ir al baño. Dos minutos más tarde, la sorprendí tratando de escabullirse al garaje, cogiendo un vestido limpio que colgaba de una percha. Casi había salido por la puerta cuando me di cuenta. Fue entonces cuando reaccioné. Después de unos minutos pude detenerla y sentarla en una silla. Estaba ronco de tanto gritar. Lo único bueno fue que finalmente tuve toda su atención. Ella me vio perder los estribos y tuvo miedo de convertirse en objeto de ello. Ella estaba físicamente a salvo, mi ira nunca estuvo acompañada de violencia. Pero Letty no sabía que la asusté muchísimo y la hice sentir como una idiota de primera clase. El lado positivo es que, estar sentada en la habitación, se dio cuenta de que no iba a ninguna parte y era mejor que hablara. Entonces, ¿a dónde ibas? Será mejor que la respuesta no sea una feria comercial falsa y de mierda en Atlanta. Luego rompió a llorar. Más tarde le pregunté, de todas las personas, ¿elegiste a Bowen-Tig? Este hombre es un cerdo y lo desprecias absolutamente. Sí, lo odio. No lo soporto. Sabía que era verdad. Las responsabilidades contables de Letty recaían en el departamento de marketing de Tig. Ella tenía que comunicarse con él semanalmente. Él era decente con ella, pero odiaba la forma en que trataba a las otras mujeres en la oficina. Prácticamente bailó de alegría cuando uno de los jefes del departamento de inventario denunció su acoso al departamento de recursos humanos. Esta no fue la primera acusación de acoso, el señor Cope lo puso en libertad condicional. Debería haberlo despedido, pero el señor Cope pensaba que era un mago del marketing. Aunque Tig mantuvo su trabajo, fue el colmo para su esposa. Al enterarse de esto, ella lo abandonó, llevándose consigo a sus dos hijos pequeños. Le pregunté, si no lo soportas, ¿por qué diablos fuiste a su casa? No iba a su casa, sino a un hotel. Solo responde la maldita pregunta, Letty. Perdí la apuesta. Dinero, sí, apuesta. Le apuesto que Georgia vencería a Clemson la semana pasada. Clemson ganó ese juego. Técnicamente hablando, Clemson no solo ganó el juego, sino que también superó la diferencia por más de dos touchdowns. Esto no fue una sorpresa, ya que Georgia se encontraba en un estado de reconstrucción. Antes de Clemson, perdieron cinco juegos y fueron absolutamente terribles en comparación con Georgia. La historia finalmente comenzaba a tener sentido. Letty tiene cuatro hermanos mayores, los cinco hermanos nacieron con un año de diferencia. Tener cuatro hermanos mayores como rivales la convirtió en la charlatana más épica e hipercompetitiva que jamás haya conocido. Su nombre completo es Baelit, pero no se parece en nada a Baelit. Podía agarrar la cara de un chico en un abrir y cerrar de ojos, cuanto más odia a alguien, más cosas desagradables dice. Entonces, la familia empezó a llamarla Letty. Como graduada de Georgia, también le encanta presumir y aparentemente apostar por sus amados bulldogs. Esta es una actividad peligrosa para alguien que no tiene más que un interés casual en los deportes. ¿Cuáles serán exactamente los riesgos, Letty? Ella sollozó antes de hablar. Viaje a las Islas Vírgenes Británicas, diez días en un resort con todo incluido y cena crucero en velero. Boden lleva allí a su esposa e hijos todos los años. Conseguiría su billete en febrero para ti y para mí. Había mucho en juego para nosotros. Es decir, si ganas. ¿Y si gana? Al principio, la apuesta era que si ganaba, me tendría durante todo el fin de semana. ¿Te recibirá durante el fin de semana? ¿Qué significa eso? Sabía perfectamente lo que eso significaba, pero quería que ella misma lo dijera. Andy, esto significa que estaré a su disposición, a su disposición para que, Letty, preparar, limpiar sus baños, pinta la casa. Ella miró hacia abajo y lejos de mí. En voz baja, dijo, haz lo que él quiera. Ya sabes, en el dormitorio. ¿Estás hablando de intimidad? Ella se sonrojó. Sí, Andy. Me refiero a una noche. Respiré profundamente tres veces antes de preguntar en el tono más suave posible. Letty, ¿no crees que deberías haber empezado con esto? ¿Con intimidad? Estoy avergonzado, Andy. Ella empezó a llorar de nuevo. Antes de que pudiera continuar, dije, regresemos un poco antes. Dijiste apuestas originales. ¿Qué significa eso? Ella realmente no quería responder a esta pregunta. Comencé a perder el control de mí mismo nuevamente y dejé que Letty viera la ira creciendo dentro de mí. Ella inmediatamente comenzó a hablar. Tomamos la ruta del doble o nada. Si gano, seguirá proporcionando viajes en primera clase para dos personas y 2.000 dólares en efectivo. ¿Y si gana? Tuve que hacer todo lo que dije antes, pero también tuve que aceptar. A ella le resultó muy difícil pronunciar esta frase. Acepta tomar varias sustancias prohibidas todos los días por su bien. Se burla de que soy Miss Godi Godi y dice que quiere verme relajada y con el pelo suelto. ¿Sustancias prohibidas? ¿Estás bromeando? Me prometió que el domingo por la tarde estaría tan sobrio como un vaso. La sustancia ilícita más fuerte que Letty había tomado alguna vez fue una margarita con hielo y aún así solo con poca frecuencia. No quería hacer esta pregunta, pero tenía a ¿quién ganó la apuesta inicial que te llevó al juego de doble o cero? Ella respondió, lo hice. Ganó un viaje a las Islas Vírgenes Británicas y luego duplicó su apuesta para conseguir más pasajes aéreos y dinero para gastar. Escogió a los Bulldogs, que están en una mala racha este año con apuestas tan importantes que me tapé la cara con la mano y salí a la terraza. Detrás de nuestra casa. Letty arriesgó su virtud una vez y luego duplicó su apuesta. Fue muy difícil pasar por esto. Tuve que caminar unos minutos en el aire fresco de la tarde antes de poder volver a hablar con normalidad. Al regresar a la casa, dije, no irás a ninguna parte. La apuesta se cancela. Tu cuerpo me pertenece y mi cuerpo te pertenece a ti. No puedes apostar en algo que no te pertenece, igual que yo no puedo apostar en la granja de mi tío Kevin. Y no, no hablo galés. Ha intentado hablar galés muchas veces y siempre lo regaño. Es vergonzoso. Él hará lo mismo conmigo. ¿Cuántas veces has discutido hasta ahora, Letty? 24 en los últimos dos años. He ganado 24 veces seguidas. Se mostró absurdamente orgullosa de ello, hablando de algunas de las apuestas. Todos ellos se basaban en el hecho de que los equipos del top 20 ganarían contra los equipos del sótano. Boden siempre escogía el equipo del sótano hasta la apuesta de la semana pasada. Le dije, y luego perdiste la apuesta número 25 minutos. Lo que estaba en juego era tu lealtad hacia mí y el uso de sustancias ilegales. Y durante todo este tiempo, ni siquiera pensaste si te estaban tendiendo una trampa. ¿Por qué sucedió? Este perdedor es tan malo apostando que hasta la semana pasada nunca me había ganado. Letty, te tendieron una trampa. Todos los equipos en los que apostó hasta hace poco tenían la garantía de perder. Perdió deliberadamente. Me sentí orgulloso de la calma con la que dije esto y luego pregunté, ¿y cuáles fueron las apuestas en las 24 apuestas anteriores? Ella respondió, la tarifa estándar era una tarjeta de regalo de Target. Primero por 20 pesos, los últimos seis o siete veces con una tarjeta Target de 100 pesos. Le encantaban las tarjetas Target y casi arruinó nuestro matrimonio por culpa de esa maldita tarjeta Target. Serví el resto de la cerveza y cogí un poco de bourbon del mueble encima del frigorífico. Lo vertí en dos dedos y le agregué un par de cubitos de hielo. Mientras hacía esto, respondí, después de 24 apuestas consecutivas por pequeñas cantidades que era fácil ocultarme, de repente subió la apuesta a diez días en un resort caribeño con todo incluido. ¿No te preocupó eso? Sus ojos se abrieron como platos. Claramente ella no lo había visto de esa manera. Boden dijo que después de que su esposa lo dejó, no quería ir a su viaje anual. Dijo que ya lo había pagado y que, de lo contrario, el dinero se desperdiciaría. Tenía sentido para el usarla para una apuesta. ¿No es esta una explicación razonable? Era obvio que Tig había engañado a Letty con su propio ego y codicia. La expresión de su rostro lo decía todo, al menos tuvo la decencia de sentirse avergonzada. Le pregunté, ¿y cuál es el costo de estas vacaciones en términos monetarios? ¿Es suficiente que su esposa quiera reclamar la mitad de los gastos del proceso de divorcio? Su falta de respuesta fue reveladora. Continué, ¿alguna vez has visto los boletos o la confirmación de la reserva? ¿Cómo supiste que había reservado el viaje cuando te lo pregunté? Letty parecía que iba a enfermarse. Me di cuenta y mi esposa finalmente comenzó a comprender el plan de Tig. Es hora de terminarlo como lo habría hecho pa, Letty. ¿Has pensado en cómo sería si pasaras el fin de semana aceptando que él podría hacer lo que quisiera contigo? La expresión de su rostro era de desconcierto. Claramente no había pensado en esto. Pensó que sería como una de esas apasionadas historias de amor que amaba. Ella no pensó en lo que alguien como Tig podría hacer, dije. Las condiciones eran las que él quisiera, ¿verdad? Sí, Andy, respondió ella. ¿Hay algún tipo de intimidad que te niegues a tener? Ella se sonrojó y miró al suelo, pero aún así respondió, sabes lo que es. Y la apuesta que aceptaste fue que no podías negarle lo que regularmente me niegas a mí. ¿Qué pasa si Boden quiere hacer esto todo el fin de semana? ¿Qué pasa si quiere mantenerte haciendo eso durante horas? Tú también aceptaste esto. Parecía absolutamente disgustada, su expresión cambió a horror y se estremeció visiblemente, comenzando a llorar fuertemente. Resígnate, querida. Hay una cosa más, no estás tomando anticonceptivos. Somos muy cuidadosos con lo que hacemos y cuando lo hacemos. ¿Qué pasa si Boden decide que prefiere no tener que usar protección? ¿Cuándo terminó tu último periodo? Hace dos semanas. ¿No estás ovulando este fin de semana? ¿Qué pasa si él quiere que desaluza a su hijo? Tú aceptaste esto. Letty de repente empezó a vomitar. Le traje el bote de basura de la cocina, se inclinó sobre él e hizo una serie de arcadas, pero no salió nada, estaba vacío como antes. Por la expresión del rostro de mi esposa, me di cuenta de que finalmente entendió todo con total claridad. Lloró amargamente y dijo, qué tonta soy, Andy. No quería esto. Nunca se me ocurrió que él haría aquello, o que podría hacer aquello. Estaba tan segura de que ganaría que ya planeé lo que me llevaría. No debería haber hecho la apuesta. Cuando perdí, debería haberte dicho lo que estaba pensando. Ella empezó a sollozar. Suspiré con cansancio. Es difícil de creer, pero mi esposa es en realidad una mujer increíblemente inteligente. Es contadora pública certificada y se graduó con honores en Georgia. El señor Cobb dijo que apodó a Letty, la hechicera, por su ingeniosa habilidad para hacer que las ganancias desaparecieran de sus libros. Sin embargo, ella era la hija menor y única de una familia de siete, su padre es pastor en una pequeña iglesia, y sus hermanos grandes y musculosos la cuidaban ferozmente a cualquiera que no tratara a Letty de la misma manera. Solo unos pocos fueron lo suficientemente valientes para pasar por esta terrible experiencia, así que antes de comprometerse conmigo, Letty llevaba una vida aislada en un pequeño pueblo. El hecho de que la engañaran de esta manera se debió a simple ingenuidad. No sabía lo terribles que podían ser las personas entre sí, combinado con su casi total falta de imaginación sobre la noche. Se puede entender por qué una mujer inteligente se encontraría en esta situación. También fue su primera exposición a los juegos de azar. Ambos sabemos que ella busca emociones fuertes. Desde que empezamos a salir, la he mantenido a salvo del peligro, pero esta vez yo no estaba allí y ella se dejó llevar. Ahora toda su cara estaba cubierta de mocos y lágrimas. Sentada en la silla, ni siquiera podía limpiarla ella misma. Le limpié suavemente la cara con un paño de cocina húmedo, pensando que eso la calmaría, pero tuvo el efecto contrario, sus sollozos se hicieron aún más fuertes. Golpeé la mesa y dije, Letty, necesito que me escuches ahora mismo. Concéntrate, por favor. Letty se recuperó de nuevo. Continué, esto es un divorcio instantáneo. Sin mentiras, sin ninguna exageración. No pases, ve, no cobres doscientos dólares, divorciate de inmediato. ¿Entendido? ¿Sabes lo cerca que estoy de lograr la expulsión, palanca en este momento, especialmente después de que te atrapé y aún así intentaste escabullirte? Letty asintió, con la boca bien cerrada para evitar llorar. Le dije, te amo con todo mi corazón y no quiero divorciarme de ti, pero tienes que explicarme toda esta basura. Cuando ella no respondió, comencé a bombardearla con preguntas. ¿Estás cansado de mí? ¿Te he decepcionado? ¿No estás contento conmigo? ¿No soy lo suficientemente bueno para ti? ¿Cómo pudiste hacernos esto? El dolor involuntariamente estalló en mi voz cuando hice estas preguntas. Me maldije a mí mismo por haber sido educado para no caer nunca en la autocompasión, por mucho que lo intentara, no podía guardármelo para mí. Estaba segura de que mis preguntas la harían llorar de nuevo, pero en cambio la calmaron. Ella respondió furiosamente, no, cariño, no. No eres tú en absoluto. Eres el mejor hombre que he conocido. Estoy completamente satisfecho, Andy, y quiero casarme contigo. Eres el hombre que necesito, solo tú. Miré de cerca su rostro. Ella no me está mintiendo, ella está diciendo la verdad. Por eso me resulta tan difícil entender esta situación. Esto es terrible, dije. Por supuesto, espero que estés diciendo la verdad. Tendrás que trabajar mucho para hacer las cosas bien. Antes de comprometernos, te dije mi posición sobre la infidelidad, solo yo y nadie más. Tan pronto como haces algo con otra persona, todo termina entre nosotros. ¿Entiendes esto, verdad? Leigh respondió, siento lo mismo. Si alguna vez. Mi ira estalló y la interrumpí. Vaya, vaya, no. No te atrevas a decir eso. ¿Alguna vez te he dado alguna razón para dudar de mi lealtad? Mi esposa negó con la cabeza. Este incidente fue un gran fracaso de su parte, continué. Nunca ha habido tales fracasos por mi parte. Tú y yo no somos moralmente iguales. Nunca he dado pasos hacia la infidelidad, pero tú, si hubiera regresado a casa media hora más tarde, estarías en camino a la infidelidad. Siendo el juguete de Tiggy, si esto hubiera sucedido, el divorcio sería inevitable. Nunca te puse en la posición en la que estoy ahora. Hice una pausa para calmarme nuevamente, notando que mis pensamientos daban vueltas en círculos y estaba empezando a acumular rabia. Me recompuse y me obligué a seguir adelante. ¿Alguien fue testigo de tu apuesta? Yo pregunté. ¿Alguien más participó en la conversación sobre esto? Letty negó con la cabeza. Entonces el único que realmente sabe que estás incumpliendo tu palabra es él. Todos los demás pensarán que está mintiendo o exagerando. Incluso si supieran la verdad, no importaría. Nadie espera que te sometas a lo que sugirió. Si decir no te hace sentir culpable, tendrás que vivir con eso. Es mejor ser un wordbracker felizmente casado que vive con la vergüenza que un infeliz divorciado, el juguete de Tig que vive con diez veces más vergüenza. Ella contuvo un sollozo y asintió con la cabeza. Completamente de acuerdo, pregunté. ¿Cómo te comunicas con Tig? ¿Cómo organizaste este fin de semana? Hablamos en la oficina. Quería escribirme al móvil, pero yo no quería y lo bloqueé. Ayer en la oficina me dio un teléfono, pero nunca lo usé. Honestamente, ¿dónde está? En mi bolso. Recogí su bolso del suelo del armario, contenía un teléfono prepagó barato. Él es. Ella asintió. Miré a través del teléfono, había un SMS saliente con la palabra, prueba. Ha habido varios SMS entrantes en la última hora. Tig quería saber por qué estuvo fuera durante tanto tiempo. ¿Hay algo más que deberías decirme de lo que no hayamos hablado ya? Si descubro más tarde que estás ocultando algo más, se acabó entre nosotros. ¿Lo sabes, no? Ella sacudió su cabeza. Esto es todo. Lo sabes todo, dije. Entonces está bien. Por favor, ¿puedo confiar en ti ahora? ¿Vas a intentar engañarme de nuevo a tener un cambio de opinión impulsivo en el último segundo? Con sorprendente amargura, ella respondió, no voy a ir a ninguna parte, Andy. Tú eres mi hombre. Haré lo que tú digas. No voy a ir a ninguna parte. Con una oración silenciosa, abrí la puerta. Ella trató de asfixiarme con besos. Ahora, realmente no quería besarla, por la ira, los restos de mocos y el olor a vómito, estaba completamente fuera. Sin embargo, ella fue convincente. Después de un minuto, conteniendo la respiración, la empujé y la envié arriba a ducharse y lavarse los dientes, diciendo, no hay contacto contigo por ningún motivo. Ella estuvo de acuerdo. Cuando pasó a mi lado, le toqué el brazo para detenerla. Lety, me gusta este conjunto de ropa interior que llevas. Hazme un favor y tómate una selfie frente al espejo del baño con este juego. ¿Lo harás por mí? Ella sonrió y asintió. Mientras ella se duchaba y se preparaba, yo fui a la barbacoa de Lonnie, que estaba a media milla de la casa. Compré un par de platos para llevar, pollo frito y cerdo con algunos acompañamientos, este fue nuestro plato favorito. Todavía era temprano para cenar, pero decidí que la comida ayudaría. Mientras esperaba, sonó mi teléfono. Lety envió un mensaje de texto con una selfie. Se había recogido el pelo en una cola de caballo, se había arreglado la cara y se había maquillado como a mí me gustaba. Ella sabe exactamente cómo presionar mis botones. La foto me dejó sin aliento. La idea de lo cerca que habíamos estado del desastre esa noche me llenó de rabia apenas contenida. Para esto quería mi libra de carne de Tig y pensé en cómo conseguirla sin terminar en prisión. Entonces se me ocurrió que si involucraba a los hermanos de Lety en este asunto, lo más probable es que no tuviera que hacer nada. Mientras comíamos, le dije a Lety, sé que eres muy sensible a que tus hermanos se burlen de ti. Haré todo lo posible para mantener este pequeño incidente entre nosotros. Ni mi familia ni la tuya deberían saber sobre esto. La expresión de su rostro demostraba que estaba terriblemente agradecida conmigo. Pero tú y yo sabemos que hay que hacer algo con Boden Tig. Lo que hizo fue una depredación grave. Si no hacemos nada, empezará a buscar a otra persona, alguien que no tenga nuestros recursos. Alguien que no pueda defenderse. Debemos ser adultos responsables en esta sala. Ella sintió y dijo, quiero que se enfrente a la justicia por lo que hizo. Le pregunté, ¿qué significa la justicia para ti? No creo que haya violado ninguna ley con lo que te hizo, Lety. Lo que hizo para que te acostaras con él fue despreciable pero no ilegal. Ella guardó silencio por un momento y agregué, sin embargo, tenemos algo con lo que podemos trabajar. Ahora él está en una habitación de hotel con sustancias ilegales. Esto es ilegal y puede ser suficiente para que lo arresten. Para hacer algo como para esto, tendremos que involucrar a VK o al pequeño Joey. Ella gimió horrorizada. Le dije, bueno, el pequeño Joey no tiene miedo de romper las reglas y VK hará todo de acuerdo con las reglas. Prefiero usar VK porque es más probable que mantenga la boca cerrada. Además, me ha estado pidiendo que toma prestado el antiguo bote de esquí de Poe por un tiempo para que pueda llevar a Anisplat a paseos inflables con tarta de queso. Con esto, puedo intentar comprar su silencio. Lo que tiene el pequeño Joey es que se asegurará de que detengan a Boden, no importa el costo. Te dejaré decidir. Se armó de valor y dijo, mejor VK. Tampoco confío en que el pequeño Joey mantenga la boca cerrada. Llamé a VK, respondió al primer timbrazo. Andy, ¿cómo están tú y mi hermosa hermana? Respondí, no muy bien, VK. ¿Estás de servicio hoy? No, está bien, respondió. Necesitaré un gran favor de tu parte para esto. Estaré muy en deuda contigo. Veinte minutos más tarde, una camioneta del departamento del sheriff se detuvo en nuestra entrada. VK es el hermano mayor de L y el más aterrador de los cuatro. Como jefe adjunto del sheriff del condado, VK tiene bastante responsabilidad. En nuestro estado, los alguaciles son políticos y no necesariamente tienen experiencia en aplicación de la ley. El jefe adjunto del sheriff es el principal profesional en la aplicación de la ley, el que sabe cómo hacer el trabajo y dirigir el departamento mientras el sheriff se ocupa de cuestiones políticas y trabaja con el comisionado y el público. VK es el jefe adjunto del sheriff de nuestro condado y hace un trabajo excelente. A diferencia de su predecesor, se ganó el respeto de las comunidades minoritarias. Los antiguos residentes de la ciudad predicen que después de que el actual sheriff se jubile, VK se convertirá en el sheriff del condado durante los próximos veinte años. Le conté a VK lo que les pasó a Ley y Boden. Para salvar a Ley de la humillación, le conté todo. Al principio, a VK le hizo mucha gracia la credulidad de su hermana. ¿Apostaste doble o cero a que Georgia ganaría contra Clemson este año? Maldita sea, no. Oye, esto es una maldita estupidez. Exclamó VK. Sin embargo, mientras seguía describiendo el montaje y las sustancias ilegales, su buen humor se agrió. Se enojó cada vez más. Cuando VK se enoja, no pierde los estribos como yo. Sus labios están apretados y sus ojos brillan. Eso es lo que le da tanto miedo. Le dije, esto está en el Garden Inn, habitación 223. Debería tener sustancias ilegales consigo. ¿Es posible registrar su habitación con algún pretexto? Tal vez puedas usar un servicio K9 para localizarlo. VK dijo que tenía algunas ideas y salió a su camioneta para hacer algunas llamadas telefónicas privadas. Regresó con una sonrisa y dijo, buenas noticias. Un cliente anónimo acaba de marcar el 911 desde un teléfono residencial en el Garden Inn. Informó que escuchó a un tipo en la habitación 223 del Garden Inn comprando sustancias ilegales a un traficante. Si el sí la puerta está abierta cuando mis muchachos lleguen allí, entonces tendremos todo lo que necesitamos para una búsqueda legal. Letty preguntó, ¿no puedes fingir que vas allí y pedirle que te deje la puerta abierta? Durante la última hora, Bodentig ha estado llamando a la línea directa cada pocos minutos y dejando mensajes de voz. No podía esperar a saber cuándo llegaría. Le entregué el teléfono y le dije, escríbele, Letty. Digamos que estás en el estacionamiento, pero te pone nervioso que te vean parado en el vestíbulo. Pídele que deje la puerta abierta para que puedas entrar de inmediato. Escribió un SMS y lo envió. Teigen no respondió a la solicitud y escribió en respuesta, ¿dónde has estado hasta ahora? Su teléfono sonó inmediatamente. Le dije que no respondiera, si ella empieza a hablar con él, probablemente nos delatará. Escríbele una respuesta, le dije. Di que aparecí inesperadamente y que te tomó un tiempo dejarme. Teige respondió, si quieres que la puerta esté abierta, debes estar interesado en mí. Letty preguntó, ¿qué debo hacer? Tuve una inspiración repentina. En mi celular reproduje una selfie de Letty luciendo un conjunto de lencería en el espejo del baño. Lo recorté con cuidado para que pudiera ver desde la parte superior de su sostén hasta la parte superior de sus medias y lo envía al teléfono de Letty a través de Bluetooth. Luego le pedí a Letty que le enviara un SMS. El primer plano de su ropa interior era revelador pero no identificable. Esta foto fue suficiente para hacer que el hombre perdiera la cabeza. La reacción de Boden fue inmediata. Envió un SMS de respuesta, el mejor fin de semana de mi vida. Un segundo después, Teigen vio una imagen desde el interior de la puerta de una habitación de hotel abierta de par en par. VK hizo una llamada telefónica para empezar y luego se sentó conmigo en la sala de estar. Usé algún pretexto para enviar a Letty arriba por unos minutos. Cuando se fue, le pedí a VK que fuera amable con Letty. Sé que ya te debo una gran deuda por esto, pero Letty es muy sensible a que la engañen. Es una mujer inteligente pero ingenua y fue engañada y atrapada. Sé que querías tomar el barco que heredé de mi pata. Sí, si lo guardas entre nosotros tres, te dejaré usarlo un fin de semana al mes durante el resto del año. Puedes elegir cuáles e incluso te lo guardaré. VK se rió y dijo, Andy, no me debes nada. Actuaste para proteger a mi hermana. Esperaba esto de ti, de lo contrario, nunca te habría permitido salir con ella. Sin embargo, te estoy agradecido. Lo que me pides que haga es literalmente mi trabajo. Atraparlo es lo mínimo que puedo hacer. En cuanto a mantener las cosas en secreto, amo al pequeño Joey, pero ya sabes cómo se le cuelga la lengua por ambos extremos. Letty, todo el vecindario se enteraría al mediodía del día siguiente. Él nunca la dejará sobrevivir a esto, y eso es un hecho, considérame que tengo sentido común y prudencia. Estuve de acuerdo y me disculpé por las posibles consecuencias negativas. Él sonrió y dijo, aún así, quiero que me prestes tu barco. El antiguo barco de esquí de tu padre será suficiente para una ocasión. Sería bueno en junio después de que terminen las clases y puedo llevar a los niños entre semana. La gasolina correrá por mi cuenta. Nos dimos la mano. Mientras esperábamos, Letty bajó a ver a su hermano. Letty tenía muchas ganas de tener hijos. Decidimos posponer esto hasta que tuviéramos acceso al fideicomiso. Mi hermana estaba deseando que llegara, pero mi hermano no. Ambos nos aconsejaron esperar. Letty disfrutó de la maternidad mientras cuidaba a nuestros muchos sobrinos. Ella interrogó a VK en tercer grado sobre lo que les estaba pasando a sus hijos. N. Iraskel son sus sobrinos favoritos. Al final, llamó VK. Se rió en algunos lugares, pero no dijo nada especial. Después de escuchar durante un par de minutos, VK dijo, está bien, gran trabajo, Darnel. Gracias a Carlos también de mi parte. Después de lo nos dijo, Bodentig fue arrestado hace unos minutos en el Garden in bajo cargos de posesión de una sustancia controlada con intención de distribuirla. Al final, lo encontraron, tenía una cantidad importante, bolsas vacías y escalas. Esto indica intención de distribuir. Por esto, seguramente recibirá una pena de prisión. Letty, no deberías tener nada que ver con sustancias ilegales. No solo son altamente adictivas, sino que también alivian la inhibición íntima. Hice lo mejor que pude para controlarme. Letty pasó su mano dulcemente por mi espalda. VK continuó, la causa probable de la denuncia anónima no era muy fuerte, pero Boden se delató. Estaba fumando en su habitación cuando los agentes del Serif pasaron, la puerta estaba abierta. Entonces los agentes olieron humo y entraron. Teague intentó expulsarlos. Durante la refriega dejó caer una bolsa con sustancias ilegales en el pasillo frente a cuatro testigos, entre ellos el gerente del hotel y el reparador de turno. Luego de esto comenzó a comportarse de manera beligerante y los asistentes tuvieron que someterlos, él. El oficial que lo arrestó fue Darnell Bips. Él fue quien lo hizo. ¿Conoces a Darnell, verdad? Es un cliente habitual de mi tienda, así que asentí. Letty negó con la cabeza y VK continuó, Boden estaba dos años por delante de mí en la escuela y su padre era miembro de la legislatura estatal. En ese momento, él comenzó la universidad cuatro años antes de que tú comenzaras la escuela secundaria, así que no, no lo conocía en la escuela secundaria. Intimidó a los niños, le tomó quince años, pero Darnell finalmente se vengó. Darnell prometió invitarnos a mi esposa y a mí a cenar un filete por enviarlo a este desafío. El padre de Darnell era un mecánico de diésel que trabajaba para Paul. Saltaba entre diferentes concesionarios dependiendo del trabajo de reparación que fuera necesario realizar. La familia de Darnell era buena gente, Paul me inculcó el respeto por las buenas personas. Letty preguntó, ¿y qué pasará con Boden? VK respondió, ¿conoce a Lanny Wilcox? Es el fiscal del distrito, pero es despiadado cuando se trata de sustancias prohibidas. La intención de distribuir implica un castigo obligatorio, si no me equivoco. Él hará del señor un ejemplo. Luego miró a Ley. Darnell pudo tomar posesión del teléfono celular de TIG. ¿Hay algo en este teléfono que te avergonzaría? ¿Mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas o fotos? Ley respondió, solo la foto que enviamos durante los últimos dos años. Nos llamamos un par de veces cuando estábamos en ferias comerciales y discutimos horarios de trabajo. Eso es todo. Quiero que esta foto desaparezca. VK respondió, ya nos hemos ocupado. Cuando se despeje la escena, el teléfono de TIG se encontrará roto y se informará que está dañado durante el altercado. Le debes esto a Darnell. Darnell me compraba un par de cajas de munición de 9 milímetros al mes y una paleta de proyectiles de calibre 12 al final del verano. Mantenía una cuenta corriente y pagaba en cuotas periódicas durante todo el año. Mentalmente anoté que este año el pago sería a cargo del establecimiento. Además, aproximadamente una vez al mes, entraba a la tienda buscando una buena oferta en un arma para su hijo mayor. Hace unos días cambié un Remington 870 Wingmaster en buen estado. Le ofreceré un buen trato sobre Darnell. Yo me encargaré de ello, dije y dejé todo como estaba. VK asintió entendiendo. Letty le preguntó, ¿qué pasa si Boden dice que estaba en la habitación esperándome? Boden respondió, no lo dirá. Fue arrestado por posesión de sustancias controladas. Es lo suficientemente inteligente como para comprender que nadie le creerá. En segundo lugar, no hay nada excepto su teléfono mediante el cual puedan rastrearlo. Su teléfono es, si hace un escándalo por su teléfono roto, obtendremos una orden judicial para investigar las copias de seguridad de internet y se enterrará. Darnell miró más de cerca su teléfono y los últimos mensajes de texto fueron en su mayoría del distribuidor de TIG. Hay un historial de las transacciones incriminadas. Es poco probable que TIG diga algo que llame la atención sobre el teléfono. En lo que a usted respecta, no hay evidencia de que alguna vez haya tenido este teléfono. Lo tomaré y desaparecerá. Letty preguntó, ¿no se puede rastrear el teléfono hasta esta casa? VK respondió, un investigador decidido puede obtener registros de la compañía de telefonía celular y triangular el teléfono en una gran ciudad. Probablemente sea posible rastrearlo dentro de un radio de media a 4 millas. Aquí, en el campo, no tenemos casi la misma cantidad de torres. La búsqueda solo se puede limitar a un radio de 8 millas. Hay 100 casas dentro de un radio de 8 millas de aquí, por lo que la respuesta no es tan simple. A cargo de la investigación. VK nos miró a los dos y dijo, hay una cosa más que debes saber. Cuando registraron la habitación, encontraron un equipo bastante elegante para filmar. Estas cámaras son invisibles pero tienen alta resolución. Una de ellas estaba en la cortina. Varilla, el otro estaba instalado en la cómoda, los asistentes no los habrían notado si no los hubieran estado buscando. Cuando los asistentes entraron a la habitación, ambos ya estaban trabajando. Necesito hacerte un dibujo de cómo te incriminaron. No te preocupes por ti, Letty, se sabe que la familia de tu marido es rica. Quizás él era el objetivo, no tú. ¿Qué podría hacer Letty a Andy, teniendo contigo materiales incriminatorios para chantajearla? Con el rostro pálido, ella no respondió. Nada que decir. Bien, apenas esquivaste una bala, hermana, dijo VK, pidiendo hablar con Letty a solas. Salí al pasillo para darles privacidad. Los miré mientras él les susurraba. Letty me miró a los ojos y empezó a llorar de nuevo. Fue demasiado para mí y me di la vuelta. Cuando VK estaba a punto de irse, le agradecí calurosamente, pero él lo desestimó por considerarlo trivial. Aquí las familias se cuidan unas a otras. Más tarde esa noche, le pregunté a Letty que le había dicho VK. Dijo que si alguna vez te hago lo que nuestra madre nos hizo, entonces será mejor que empaque mis cosas y me vaya del distrito. De lo contrario, él mismo me castigará y me hará llorar de pena. Eso me asustó muchísimo, Andy. Nunca he visto a mi hermano más enojado. Esta es una referencia al hecho de que la madre de Letty, Loretta, se escapó de su marido cuando Letty y sus hermanos eran niños. Este hombre resultó ser el abogado Poe. Cuando yo era pequeña, mi padre era dueño de varios concesionarios de automóviles pequeños en Georgia del Sur. Tenía a su servicio todo un equipo de abogados del consorcio Augusta. Uno de los abogados iba allí todas las semanas para reunirse con Poe sobre los casos actuales. Durante cada uno de estos viajes, el abogado se detenía y almorzaba en el restaurante donde Loretta trabajaba como camarera. Tuvo que trabajar allí para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. La familia de Letty era muy respetable, pero pobre, los predicadores rurales como el padre de Letty nunca tuvieron mucho dinero. Loretta era una belleza y el abogado Poe le tomó simpatía. Ella luchó en la vida con su destino, el abogado era un hombre apuesto y sabía mantener una conversación. Con el tiempo, poco a poco sedujo a Loretta, obligándola a dejar a su familia por él. Le prometió una vida fácil y lujosa en la gran ciudad de Augusta. Incluso dijo que en uno o dos años los niños podrían mudarse con ellos. Esto era todo lo que Loretta necesitaba para decidir huir con él. El padre de Letty, Roy, quedó consternado por el incidente y perdió su puesto en la iglesia debido al escándalo. Poe estaba furiosa, el abogado era su empleado a quien había traído a la ciudad y se sentía personalmente responsable. Poe despidió inmediatamente al abogado el día que los diáconos de la iglesia de Roy le pidieron que dimitiera. Mi padre lo contrató como gerente de ventas en su concesionario Forty Lincoln. Este fue un aumento significativo de salario en comparación con el salario de un predicador. Poe intentó apoyar a Roy y hacer una declaración a la comunidad. Funcionó, pero también tuvo una consecuencia no deseada. Fue la mejor decisión comercial que Poe haya tomado jamás. Roy tenía reputación de honestidad y respeto y vendió muchos autos para Poe. Bajo el liderazgo de Roy, el concesionario Fort se convirtió en la piedra angular del imperio empresarial de Poe. Durante los años siguientes, Poe y Roy se convirtieron en los mejores amigos, un duro hombre de negocios que todos temían y un predicador desacreditado que todos amaban. Roy no sabía cocinar y sus hijos pensaban que su padre podía prender fuego al agua. La idea de que cinco niños en crecimiento comieran cenas congeladas todas las noches pesaba mucho en la conciencia de mamá, por lo que la familia Roy era invitados habituales a la cena del domingo. Mamá se apegó a la tradición y se aseguró de pasar tiempo con Letty para que pudiera aprender a cocinar. Al ser la única niña, Letty extrañaba a su madre y anhelaba su cuidado y atención. Ella y mamá tenían el mismo sentido del humor y podían reírsela una de la otra durante horas todos los domingos por la tarde. Letty y mamá pasaron horas cocinando y riendo. La primera vez que me di cuenta de que me había enamorado de Letty estaba sentada en la mesa de nuestra cocina un domingo por la tarde, mirándola amasar cuidadosamente la masa para galletas. Tenía una mancha de harina en la punta de la nariz. Dijo algo alegremente que hizo reír tanto a mi madre que apenas podía mantenerse en pie. Mientras mamá se reía, Letty me miró, me guiñó un ojo y sonrió, como diciendo, ¿no es maravillosa tu mamá? En ese momento, mi corazón empezó a latir salvajemente en mi pecho. Me sentí mareado y más ligero que el aire. Yo tenía 15 años y Letty 14. Ella floreció temprano y era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Todavía recuerdo con perfecta claridad cómo me sentí en ese momento. Fue el mejor sentimiento del mundo. VK fue el primero en darse cuenta de lo que sentía por ley. Poco después de ese domingo, me llevó aparte para hablar. VK era cuatro años mayor que yo y, en ese momento, tenía 15 centímetros más alto y 36 kilogramos más pesado que yo. Él dijo, sé que estás enamorado de Letty, Andy. Está escrito por toda la cara. Mi hermana también, aunque intenta ocultarlo, siente por ti los mismos sentimientos fuertes que tú por ella. Te estoy ofreciendo un trato. Si la tratas con respeto, interferiré en los asuntos de mi padre y mis hermanos y los mantendré alejados de ti. Soy buen juez de personas y creo que cuidarás de ella. Esto es lo que espero, tú cuidarás de ella. No me decepciones, Andy. Entonces me pareció que eras sumamente generoso. Años más tarde, me di cuenta de que VK movería cielo y tierra por mí. Mis padres se encargaron de ayudar a la familia de Ley a darles dignidad y respetabilidad. Pa y Ma los ayudaron cuando más lo necesitaban. VK era bastante inteligente y comprendía lo que esto significaba para su familia. Pa era un hombre vengativo. Meses después de que despidieran al abogado, éste seguía furioso y no escatimó en gastos ni recursos para que el abogado se arrepintiera de su decisión de persuadir a Loreta para que se escapara con él. Pa contrató a los mejores investigadores del estado. Los investigadores reunieron todo un tesoro de pruebas incriminatorias sobre el abogado y las utilizaron para reducirlo lentamente a polvo. En tres meses, el abogado perdió varios casos, una sociedad, una licencia, una fortuna, una casa y, finalmente, Loreta. Todo lo que papá hizo fue filtrar la información adecuada a la persona adecuada en el momento adecuado. Cuando Roy se enteró de lo que le había pasado al abogado, pasó por nuestra casa. Le oí decirle a papá, Proverbios 21 a 15 dice, La administración de justicia es alegría para los justos, pero temor para los que hacen el mal. Es bueno saber que tengo amigos a quienes el Señor está utilizando para hacer justicia. Papá lo descartó como si nada. Aquí las familias se cuidan unas a otras. Unos meses después del arresto de Tig, VK pasó por mi día libre para charlar. Dijo que hubo un incidente en la prisión estatal de Glenville y que Boden Tig estaba muerto. Le pregunté a VK qué pasó. Dijo que después de que Tig aceptara la sentencia mínima, el Estado lo envió a Glenville. En la primera semana de su encarcelamiento, Tig fue asesinado. Podría haber sido cualquiera entre cientos de testigos y nadie dijo nada. Dijo que el alcaide se puso en contacto con el sheriff para ver si alguien en el área podría tenerle rencor a Tig. El jefe le dijo al sheriff que había rumores en la prisión de que hace varios años, Tig conoció a una joven hispana que trabajaba en un bar, la enganchó a sustancias ilegales y destruyó su matrimonio. Se rumorea que la familia descubrió que estaba en Glenville y pagó a una famosa pandilla centroamericana para vengarse. El sheriff pidió a VK que investigara el asunto y llamó al jefe. Le pregunté, ¿y qué le dijiste al jefe? Él respondió con mucho cuidado, revisé todo y no encontré nada. Hipotéticamente hablando, si supiera quién es esta familia, probablemente no le diría al jefe quiénes son. La familia estaría bajo sospecha de conspiración para cometer asesinato. Se trata de una acusación muy grave, cuya lucha jurídica será costosa. Quizás la familia no esté involucrada en este asunto en absoluto porque es solo un rumor en el patio de la prisión. Pero incluso si el rumor es cierto, la persona que le dijo a la familia que Tig está en Glenville no es culpable de nada. Porque Tig está en prisión es un hecho bien conocido. El hombre simplemente se lo comunicó. En respuesta, le conté cómo escuché a su padre citar las parábolas de Pa. Nunca había oído esta historia y quedó sorprendido. Lo miré a la cara para asegurarme de que entendiera lo que estaba diciendo. Una vez que estuve seguro de que lo entendía, dije, es bueno saber que yo también tengo amigos. VK sonrió ampliamente y me dio una palmada en el hombro, diciendo, me alegro de que nos entendamos tan bien, Andy. Letty no podría haber elegido a un hombre mejor. En la semana desde que la pillé, Letty y yo intentamos tener intimidad media docena de veces. Todavía estaba tan enojado que tenía problemas para seguir adelante. Esto nunca me había sucedido antes y me desmoralizó por completo. Tan pronto como llegó el momento, me volví más lento que un fideo. Letty tomó esto como una negativa y lloró desconsoladamente durante varias horas después. Esto tampoco me ayudó mucho. Decidí ver a mi médico. El médico me declaró físicamente sano y me remitió a un psicólogo. La psicóloga que recomendó era una mujer hippie mayor llamada Medous Ourane. Su oficina está ubicada en Mahone. Me gustó mucho Prado, tiene los pies en la tierra, es mundana y aborda las situaciones con humor, lo que me pareció muy refrescante. Le conté la historia de lo sucedido, usando el humor y la ironía para aliviar el dolor. Ella se rió en todos los lugares donde yo me reiría si alguien me contara esta historia. De manera similar, tiene una risa de cuerpo entero fenomenal. Trabajó conmigo dos veces por semana durante varios meses para ayudarme a manejar mi enojo de manera constructiva. A medida que aprendí a manejar mi ira de manera efectiva, mi funcionamiento volvió. Sin embargo, hacer el amor con Letty fue torpe e incómodo. Mi confianza en ella todavía estaba rota. Traté los síntomas pero no corregí el problema subyacente. Letty me apoyó gentilmente cuando coordiné terapia de pareja con Medou. Medou comenzó la terapia de parejas pidiéndonos que compartiéramos nuestros objetivos. Mis objetivos eran sorprendentemente diferentes a los de Letty. Le dije, mi objetivo es superar mi ira y mis sentimientos de traición. Quiero restaurar nuestra confianza a lo que era antes. Cuando regresé a casa ese día, Letty respondió, mi objetivo es entender si soy tan estúpido. En serio, eso es exactamente lo que le dijo al consejero. Cuando Letty dijo esto, Medou casi explota, se rió tan fuerte que no pudo hablar durante casi un minuto. De repente dejó de reír, se sentó y dijo, oh, maldita sea, Letty, tú misma me hiciste, y corrió al baño. La forma en que sucedió nos hizo reír salvajemente a Letty y a mí. Fue terapéuticamente útil, por primera vez en mucho tiempo, me relajé con Letty y puse mi mano en la de ella. Ella me sonrió por primera vez en semanas. Medou fue sorprendentemente eficaz a la hora de ayudarnos, pero aún así, no fue fácil. No puedo imaginar lo difícil que habría sido si Letty hubiera llegado siquiera a la habitación del hotel de Tig por solo unos minutos. A menudo doy gracias a mi estrella de la suerte por haberlo captado justo antes de abandonar las tres primeras sesiones. Caminábamos en círculos. Lo que más me molestó fue que Letty estaba claramente excitada por la perspectiva de ser utilizada íntimamente por un hombre que sabía que ella despreciaba. Las historias que me vinieron a la mente cuando pensé en los motivos de su reacción me llevaron a un lugar muy oscuro. Letty, a su vez, negó repetidamente que estuviera siquiera excitada. Esto fue especialmente enloquecedor porque era físicamente obvio. Medou y yo discutimos esto necesariamente en consultas individuales y ella sabía que ese era mi principal problema. En la cuarta consulta, la idealista Medou finalmente se cansó de los halagos de Letty y la engañó para que admitiera su excitación. Después de admitir esto, Letty rompió a llorar. Una vez que se recuperó, Medou pasó el resto de la sesión explorando cómo me hacía sentir la excitación de Letty. Creo que por primera vez Letty comprendió la profundidad de mis sentimientos y las dudas que enfrentaba. Salió de esa sesión con la sombría determinación de ayudarme a comprender sus acciones y recuperar la confianza en mí misma. Durante el mes siguiente, las sesiones se llevaron a cabo solo entre Letty y Medou. Cuando regresamos a nuestra práctica de parejas, Medou me sorprendió con su primera pregunta. Ella repitió los términos de la apuesta y luego me preguntó si algún día me gustaría obtener el mismo trato de Letty. Respondí, hablando directamente con Letty, me encantaría hacer contigo el mismo trato que hizo Tig, menos las sustancias ilegales, por supuesto. Quería probar tantas cosas contigo, pero no me lo permitiste. Incluso te negaste a probar algo que obviamente te gustaba. Daría cualquier cosa por tenerte como mi esclava y podría hacer lo que quisiera contigo. Demonios, sí, todo el día, todos los días. Letty me miró con shock y sorpresa. Le pregunté retóricamente, ¿cómo es posible que ni siquiera sepas lo que siento por ti? Mi esposa se puso roja como una remolacha cuando dijo, Andy, vengo de una familia muy conservadora. Letty se quedó en silencio sin terminar su pensamiento. Medou notó su malestar y dijo, Letty, recuerda de qué hablamos. Debes ser honesto y franco. Deberíamos contarle sobre esa llamada telefónica, él debería saberlo. Esperé pacientemente a escuchar lo que diría mi esposa. Reunió fuerzas y comenzó, no mucho antes de que mi mamá nos dejara, un día llegué temprano a casa porque la práctica de softball fue cancelada. Cuando regresé, escuché a mi madre hablando por teléfono. Habló muy abiertamente sobre la noche. Pensé que estaba hablando con papá y me sorprendí, este era un lado de mis padres que nunca había visto antes. Esto me indignó y me alegró al mismo tiempo. Una semana después, mi madre nos dejó. Cuando llegué a casa, esperaba que papá estuviera en casa, pero lo llamaron al hospital debido a esta visita. Fui yo quien encontró la nota que dejó en la mesa de la cocina. La nota estaba dirigida a mi padre, pero la leí. En la carta, mi madre escribió que mi padre nunca le proporcionó un nivel de vida aceptable y no satisfizo su intimidad, por lo que se va a buscar a alguien que pueda hacer ambas cosas. Adjunto a la carta estaban los papeles del divorcio. Solo más tarde me di cuenta de que por teléfono no estaba hablando con papá sino con el hombre con el que se había escapado. Nunca lo superé y me dio una visión poco saludable de la mujer más guapa. Esta historia me impactó. La cuestión es que tengo un alivido muy fuerte, Andy. Estoy seguro de que lo heredé de mi madre. Medow me hizo realizar una encuesta y, según mis respuestas, está en la parte superior de mi lista. Se dirigió a nuestro consultor. ¿Cuál fue el resultado? ¿Medow? Medow respondió, ley está más de dos desviaciones estándar por encima de la mediana, 95%. Su libido autocalificada es superior a la del 97% de todas las mujeres. Leti asintió y dijo, he estado enmascarando y ocultando este lado de mí durante años, y lo hice por dos razones. En primer lugar, tenía miedo de que vieras en mí la imagen de mi madre, una mujer disoluta, cuyos deseos son más fuertes que la lealtad a la familia. En segundo lugar, tenía miedo de dejar salir a la bestia de la jaula. Tenía miedo de que si cedía a mi pasión, me consumiría. La reprimí para no perder el control. Después de un largo silencio, Medow dijo en voz baja, tienes que continuar, ley. Tienes que hablar sobre tu excitación ese día. Sabes por nuestra última sesión grupal cuánto dolió esto a Andy. Debes ser lo más honesto posible. Leti dijo, después de perder mi última apuesta con Boden, donde estaban en juego sustancias ilegales y mi virtud, pensé que estaría aterrorizada y llena de miedo. Pero en lugar de eso, de repente se incendió. Estuve emocionado todo el día. Esto había nada que ver con Boden, él era absolutamente repugnante para mí. No tenía nada que ver con la infidelidad, no tenía ningún deseo de engañarte y estaba completamente satisfecho contigo. Lo que realmente me fascinaba era la idea de que hiciera algo que no podía admitirme a mí mismo que quería. La perspectiva de ser obligado a hacer esto me pareció bastante liberadora. No fue por Boden, no es que te esté engañando. Saqué a la bestia de su jaula sin sentirme culpable. No podía esperar a descubrir cómo era. La miré desconcertado. ¿Es esto real? ¿Leti quiere que la obliguen a realizar actos nocturnos para evitar la culpa? Suena a ficción. Es real, respondió Medow. En psicología, el concepto de excitación paradójica o excitación íntima reflexiva se refiere a una situación en la que una persona se excita en la intimidad por algo que entra en conflicto con sus creencias o deseos conscientes. No es raro, aunque puede parecer contradictorio. Comencé a objetar, gritando, pero esto es un sofisma. De hecho, ella tomó una decisión que… Medow me interrumpió con un gesto, mirándome indignado, como si yo fuera un estudiante particularmente estúpido. Andy, preguntaste si era real, no si tenía sentido o si era lógico. Sé que esto te suena escandaloso, pero evitar la culpa exteriorizando tu locus de control es un fenómeno sorprendentemente común. Se tiene la hipótesis de que esto es una de las razones por las que las relaciones de intimidad sumisa son atractivas para un porcentaje sorprendentemente grande de la población. Lo pensé y luego le pregunté a Medow, ¿crees en Lay? Medow respondió, Lay y yo hemos discutido este tema a fondo, Andy. Estoy absolutamente convencido de que ella está diciendo la verdad. Además, no creo que esté ocultando ningún otro motivo que el que expresó. Desafortunadamente, no es así. No importa lo que piense, esto es algo que debes decidir por ti mismo. Letty me miró fijamente, con la preocupación escrita en todo su rostro. Ella estaba esperando que yo dijera algo. Miré a Medow, y ella también, confundida. Le pregunté, ¿había alguna pregunta para mí? ¿Me la perdí? Medow respondió, durante varias sesiones, quisiste que Lay te explicara por qué estaba tan emocionada cuando se estaba preparando para ir al hotel TIG. Ella simplemente se lo dio. ¿Acepta su explicación? Eso es todo. Como dijo papá, estos eran detalles esenciales. ¿Le creí a Lay y Medow? Me acerqué a Lay directamente, Letty, cuando nos casamos, te prometí que sería fiel hasta el final de mis días. Nadie me obligó a hacer esto, decidí hacer esta promesa porque te amaba. Fuiste y sigues siendo. Sorprendentemente atractiva y deseable, nos volvimos un poco locos cuando hice esta promesa de ser fiel, pero respeto tu deseo de caminar al altar virgen. Sé que tengo un alivido muy fuerte y tenía miedo de que la tuya no lo hiciera. Coincidir con el mío esperaba y rezaba para que estuviéramos sincronizados. Cuando vi cómo, a veces, te soltabas, te dejabas llevar, te divertías y saboreabas con avidez la alegría, lo tomé como una señal de que podías igualarme. Pasión íntima. Caminé hacia el altar anticipando aventuras íntimas contigo por el resto de mi vida. Cuando finalmente hicimos el amor, no hubo decepción. No eras tímido, te gustaba recibir placer físico de mi parte. En la cama, dejaste claro que me amabas con tu corazón, cuerpo y alma. Sin embargo, a lo largo de nuestro matrimonio, me ocultaste algo. No intenté hacer lo que sé con seguridad que te gustaría, te resistes a los experimentos, ella no nos dejó pasar al siguiente nivel. No podía entender por qué esto fue una fuente de dudas para mí. El hecho de que tengas la libido alta no me asusta, no me indigna, no me hace inseguro, me da alegría. Lo que me frustra es saber que tienes una libido alta que te niegas a compartir plenamente conmigo. Todavía no he entendido por qué. La noche es mala para una pareja casada. La verdad es que siempre es bueno. Escuché a tu padre predicar un sermón sobre este tema antes de dejar su ministerio. Dijo que en las parejas casadas sus cuerpos se pertenecen el uno al otro. No recuerdo cómo lo dijo, pero eran las Escrituras. Las parejas casadas deben ceder el control de sus cuerpos a sus cónyuges, deben mantenerse vivos el uno al otro para que ambos puedan evitar la tentación de romper sus votos. Ley intervino, Corintios, esto es de Corintios. Asentí. Confío en tu palabra. Sabes que no soy un estudioso de la Biblia. En cualquier caso, si entiendo correctamente lo que enseñó tu padre, Dios dio el placer de intimar en el matrimonio como un consuelo, siempre y cuando ocurra dentro del marco de un matrimonio legal. Lo que los cónyuges hacen en la cama por su propia voluntad no desagrada a Dios si no es desagradable para Dios y nos trae consuelo, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Ayúdame a entender. ¿Encontrar consuelo el uno en el otro? Si dejarme tomar decisiones sobre una relación íntima los ayuda a sentirse menos culpables, estoy más que dispuesto a hacerlo con disposición. Asumiré esta culpa, como ya dije. Día, todos los días para mí no hay miedo, ni asco, ni incertidumbre en la intimidad. Solo te pido que seas honesto conmigo. Decidimos ser socios por el resto de nuestras vidas. La expresión del rostro de ley confirmó que esta decisión era la correcta. La pasión se apoderó de mí y estalló con una llama brillante. Miré a Medow para ver su reacción y por la expresión de su rostro quedó claro que pensó que había dado en el clavo. Sin embargo, Medow dijo, Andy, no has respondido la pregunta que te hicieron. ¿Aceptas su explicación? Me volví hacia mi esposa y le dije, Letty, con tu explicación me pediste que aceptara tres cosas. En primer lugar, admitir que no tenías ningún deseo, lujuria o interés en pasar una noche con Bodentam. Ante estas palabras, su rostro se tensó. Acepto esto incondicionalmente, dije. Yo creo en eso. El alivio se extendió por su rostro. En segundo lugar, continué, me pediste que aceptara el hecho de que no estabas decepcionado conmigo, que no tenías ningún deseo de engañarme y que me consideras un excelente compañero de cama. Su rostro volvió a llenarse de tensión. Acepto esto incondicionalmente, dije. Yo creo en eso. Ella sonrió aún más, su alivio era palpable. En tercer lugar, me pediste que aceptara que la razón por la que estabas excitado ese día era porque estabas suprimiendo tu libido alta y la perspectiva de ser esclavizada por un hombre que planeaba usar tu intimidad te daba la oportunidad de realizar tu libido sin asociados. Sentimientos de culpa. Ella sonrió, anticipando mi respuesta. No puedo estar de acuerdo con esto en absoluto, dije. Para mí, esto suena como una completa tontería por parte de un psicópata. El rostro de Letty mostró horror, cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. La expresión de Medow mostraba a partes iguales preocupación, pánico y decepción. Continué. Estar de acuerdo con una declaración tan descarada sin ninguna evidencia sería un completo tonto. ¿Por qué clase de tonto me tomas? Hice una pausa por un momento para dejar que eso asimilara antes de lanzar la trampa. Durante este tiempo, tanto Ley como Medow respiraron profundamente para decir algo. Antes de que pudieran hacerlo, dije, lo que afirma se puede verificar. Necesito pruebas, una demostración que demuestre que su afirmación es cierta. Quince segundos después, Medow se echó a reír a todo pulmón. Solo después de esto Letty finalmente entendió lo que quería decir. Después de eso, Letty y yo regateamos durante casi media hora. Ella hizo contraofertas, luego intentó bajar el precio y luego me suplicó por completo. Me mantuve firme. Ibas a darle a Teije tres días, yo gané un año entero, 365 días completos. Días para hacer lo que era contigo. Soy al menos 120 veces más importante para ti que Bodentig. Creo que esto es razonable. En de hecho, creo que soy 12.200 veces más importante para ti, así que alégrate de que no te lo pido durante 10 años, en menos de un año me subestimé mucho, dijo. Pero Andy, tienes que ser razonable. Le dije, Letty, el objetivo de este ejercicio es que estás tratando de convencerme de que darle a un hombre control sobre tu intimidad te cita. Cuando negocias sin parar para evitar que yo tome el control, solo debilitas tu argumento. Cuando dije esto, Medow se rió. Me dio la impresión de que si tuviera palomitas de maíz, se las estaría comiendo ahora mismo, dijo Letty. Entonces, ¿en qué insistes? Yo pregunté. ¿Quieres que acepte 365 días bajo tu control? ¿Me garantizas que después de este tiempo aceptarás que estoy diciendo la verdad? Le dije, seamos muy precisos. Quiero utilizar el razonamiento inductivo para verificar la verdad de su afirmación. Haremos muchas observaciones repetidas en diferentes condiciones, buscando un resultado consistente. ¿Cómo se siente acerca del hecho de que yo estoy a cargo? Aquí estará determinado por tu obediencia. Si tus palabras son verdaderas, entonces espero ver 365 días de sumisión inmediata y completa. Significa que haces lo que digo cuando lo digo. Negociar o actuar a medias. Quiero que cabalgues o mueras durante un año. Si haces esto durante un año, te creeré. Cerró la boca y dejó caer la mandíbula. No es una muy buena señal. Comencé a preocuparme porque me había cedido y que mi victoria táctica aquí se convertiría en una derrota estratégica. Ella preguntó, ¿cuánto tiempo tengo para pensar en tu propuesta? Te daré tres días para pensarlo, respondí. Medow me pidió que pasara sola el resto de la sesión. Cuando salieron de la oficina del consultor al final de la sesión, Medow me miró y sonrió como un gato de Cheshire. Tres días después, cuando regresé a casa de compras, Letty me estaba esperando en la mesa de la cocina. Ya había bebido dos copas de Charden y se estaba poniendo una venda en la parte interior de la muñeca izquierda. Pregunté por el vendaje. Se lo quitó para revelar un tatuaje en su muñeca. En letra pequeña y ordenada estaban las palabras, salta o muere. Quiero hacer esto por ti. Hasta donde tengo entendido, soy tu esclava con quien harás lo que quieras durante los próximos 365 días. No te rechazaré por ningún motivo. Si esto permanece dentro de nuestro matrimonio, cabalgaré o moriré. Nadie excepto tú y yo. Esto no se discute, dijo. Te dije hace un par de noches que esto es evidente. Eres mía y no tengo intención de compartirla, respondí. Levantó la muñeca y dijo, cabalgo o muero. Me levanté y la seguí al dormitorio. Estaba muy emocionada durante el próximo año. No pasó un solo día sin noche. Me aseguré de que hiciéramos algo todos los días, incluso si estábamos cansados, irritados o teníamos mucho que hacer. Ella cumplió su promesa de nunca negarme nada. Respeté lo que ella sentía al respecto, haciéndolo más fácil para ella. Durante los primeros meses, nos concentramos en acostumbrar a Letty a lo que ella llamaba acceso total. Ella era tradicional y conservadora y le tomó un poco de tiempo relajarse y aceptar todas las cosas que yo quería probar. Era necesario superar barreras psicológicas. La primera vez que lo logramos, cuando hablamos de ello después, se quedó ronca por los sonidos fuertes. Fue entonces cuando dejó de reprimir su libido. Al enterarse de que tales sensaciones eran posibles, nunca se contuvo. En seis meses, habíamos agotado toda mi lista de deseos. Hice todo lo que se me ocurrió. Cuando le admití esto a Letty, para mi sorpresa, ella me pidió que ampliara los límites de nuestras capacidades. Regresé a Medou y le pedí consejos sobre cómo hacer esto. Investigó un poco y me dio una lista sorprendentemente completa de actividades para probar. Ni siquiera he oído hablar de la mitad de ellos y mi historial de búsqueda en Google haría sonrojar de vergüenza a una mujer francesa. También me aconsejó que Letty hiciera su propia investigación. Le pedí a Letty que buscara sitios para adultos en internet y me enviara enlaces a historias que le parecieran interesantes. Entonces, encontramos una docena de cosas para probar. Cuando me dio su lista, Medou también me dio un consejo que tomé muy en serio. Recuerda que lo que la entusiasma, lo que quiere hacer y lo que está dispuesta a hacer son tres listas diferentes. Solo porque algo la convierte no significa que Reclimente quiera hacerlo, e incluso si Reclimente quiere, eso no significa que lo hará. ¿Entiendes? Las mujeres a menudo tienen fantasías sobre cosas íntimas variadas y muy pocas de ellas. Estas mujeres Reclimente pensarían en hacer algo como esto. Solo porque algo excite a Letty no significa que se sienta atraída por eso. Si decides sumergirte en esto, no mires al abismo tratando de descubrir por qué algo la excita, simplemente acéptalo y úsalo para complacerla. Conozco a Ley lo suficiente como para saber que, al final, eres el único en quien ella Reclimente piensa. Tú también deberías saber esto. Más tarde esa semana, hice que Ley actuara algo. Después de eso, se sintió avergonzada de su reacción. Tenía miedo de que yo pensara que se había convertido en una mujer que buscaba pasar la noche con otros hombres. Le conté el consejo que me había dado Medu y le dije honestamente que no tenía planes de mirar hacia el abismo. Teniendo en cuenta lo que acabábamos de vivir, le resultó difícil aceptarlo, pero decidió confiar en mí. Con el tiempo, vi que no tenía celos por esto. Como resultado, empezó a hablar mucho más abiertamente sobre lo que la excita. Utilizando la lista de Medu, probamos muchas cosas que la mayoría de las parejas promedio nunca considerarían. Nos gustó la mayor parte y encontramos algunos giros réplemente inesperados. Un día decidí que probaríamos algo que fuera poco convencional para casi todos. No me gustó nada, pero Letty estaba encantada. Estaba temblando de emoción. Después de eso, con una expresión de éxtasis en su rostro, se estiró en la cama y preguntó, ¿de dónde viene? No creo que puedas encontrar otra mujer que lo disfrute tanto. Quería bromear, pero después de decirlo, una expresión pensativa apareció en su rostro. Ella dijo, nunca habría hecho esto sin tu deseo. Y mira cómo reaccioné. Ahora, ¿entiendes de qué estaba hablando en la oficina de Medu? No sentirme culpable me permitió disfrutar. Creo que hoy lo justifiqué. Mi mismo. Fue un año increíble. Nuestra relación íntima experimentó un renacimiento. Ley floreció como el capullo de una hermosa rosa. En situaciones en las que normalmente se sentía insegura, a menudo la veía jugueteando distraídamente con el tatuaje, sacando coraje y determinación de los experimentos íntimos, la sumisión y la intimidad diaria le sentaban bien. Por primera vez desde que nos conocimos, no tuvo ni una sola semana fallida. Durante todo el año, se volvió más feliz, menos irritable y mucho menos ansiosa. Que me gustaba todo y que la amaba, lo que aumentó mucho su confianza en sí misma. Para mí, la intimidad diaria fue sencillamente maravillosa. Caminé como si fuera dueño del terreno que pisaba. Mucho de lo que hago en la tienda de armas implica negociación. Dejé de tratar de actuar como el duro hombre de negocios de PAI y me relajé al interactuar con los clientes. Me doy cuenta de que cuando los compradores ven que negocio de buena fe y no intento engañarlos, les resulta más fácil llegar a un buen acuerdo. El viejo aforismo es cierto, la confianza ayuda en las negociaciones. Simplemente era imparable en el trabajo. Económicamente, a nuestra tienda le estaba yendo bien. He recibido tres ofertas de compra distintas de otras tiendas en nuestra parte del Estado. Todos eran rentables, pero por el bien de mis empleados, seguí con el negocio. Me guardé todas las sugerencias, pero de alguna manera la información se filtró de todos modos. J. De Butler, el comisionado del condado, entró en mi tienda una tarde y dijo, Andy, escuché que rechazaste una oferta de compra de J. Crown Tactical. ¿Es esto cierto? Admití que era verdad y dije, es mucho dinero, pero no me atrevía a estar de acuerdo. Amamos este país, señor Butler. No creo que pudiera siquiera usar una palanca para arrancar a ley de aquí. Él dijo, tengo que admitir que cuando descubrí que fuiste a la universidad en Atlanta, no pensé que regresarías a casa. Pensé que desaparecerías en las tierras salvajes de Atlanta tal como lo hicieron tu hermano y tu hermana. Pero no sorprendiste a todos al regresar a casa y claramente dedicarte al futuro del distrito. Estoy orgulloso de ti, hijo. Por eso quería venir a ti para hablar con franqueza sobre el próximo negocio. J. De negoció la compra de los negocios restantes en Main Street del condado y su remodelación. Los edificios antiguos de esta calle son magníficas estructuras de ladrillo con enormes ventanales y suelos de madera y hablan de una época pasada de prosperidad. Con un poco de cuidado, estos edificios seguirán siendo magníficos dentro de 100 años. Tyler, el hijo de J. De, que trabaja como su chef en un restaurante de tres estrellas Michelin en Atlanta, está cansado de la vida en la ciudad y su esposa está embarazada. Decidió regresar a su hogar en el condado para abrir un restaurante de la granja a la mesa. Tyler buscaba aprovechar una tendencia que atrae a excursionistas que vienen de Augusta y Atlanta en busca de una muestra de la vida en el campo. Lonnie, el propietario de Lonnie's Barbecue, planea trasladar su restaurante a dos puertas de Tyler's y abrir una cafetería, panadería y heladería de alta gama con su sobrina. La familia Hogwarts va a convertir un antiguo supermercado en una tienda general que ofrece de todo por 5 o 10 centavos. J. De quería que trasladara mi tienda al antiguo edificio de Farmer's Bank. Parte de la tienda del tío Kevin es una exhibición de armas que conquistaron Occidente. J. De cree que esto brindará a los habitantes de la ciudad algo interesante y rústico que ver mientras esperan por sus mesas. Al principio era bastante escéptico. Uno de los beneficios de una armería es que no tenemos que pagar alquiler ni hipoteca sobre el edificio. Sin embargo, en el fondo sé que el principal punto débil de la tienda es que está ubicada en medio de la nada. Entiendo que si estuviéramos en el centro de la ciudad y tuviéramos mejor estacionamiento, recibiríamos más visitantes. Esta idea me convenció cuando J. De me llevó por el antiguo edificio del banco. Es un edificio de piedra construido en otra época, lo que le da vigencia. Todo el equipamiento de la tienda es de latón, la caja registradora es ideal para las ventas en el suelo y el enorme mueble de almacenamiento de los años 30 sigue funcionando perfectamente. El condado tomó posesión del banco por falta de pago de impuestos. Puedo comprar el edificio por el monto adeudado en impuestos si acepto operar una tienda en el edificio durante 10 años. El monto del impuesto es el 30% del valor tasado del edificio. Hable de esto con ley, mi personal y mis hermanos, y no encontramos nada malo en ello. Mi hermana, que administra el fideicomiso familiar, me permitió pedir prestados fondos anticipadamente contra su parte futura del fideicomiso. Compré el edificio del banco y trasladé mi tienda allí. Fue la mejor decisión comercial que he tomado. Como parte de lo que me doy llama, trabajo de confianza, Letty y yo hemos estado trabajando arduamente para ser mucho más abiertos y transparentes entre nosotros sobre lo que sucede en nuestras cabezas y fuera de casa. Todas las noches nos enfrentábamos a una serie de preguntas que nos obligaban a revelar nuestros secretos. Usando esta lista, aprendimos a hablar de lo que nos resultaba incómodo. Les di a todos el día libre el Black Friday para que pudieran pasar más tiempo con sus familias. Estaba solo en la tienda cuando una vieja amiga de la escuela, Florence Benson, pasó a charlar. En la escuela, Florence era una rubia delgada e insegura que tenía fama de ser tardía. Durante un tiempo en la escuela secundaria, Florence fue la principal rival de L por mis afectos. De adulta, Florence se convirtió en la típica rubia deslumbrante, piense en Kate Hudson con una sonrisa más amigable. Fue muy agradable para nosotros comunicarnos. Fue a Carnegie Mellon para estudiar, entre otras cosas, teatro musical. Evidentemente, maduró en su primer año y logró allí un éxito considerable. Acababa de completar un periodo de 24 meses en la obra de Broadway Wicked, primero como intérprete de Swin y luego como suplente de Glinde. Recientemente, consiguió el papel de El Pava en la producción itinerante de Wicked. Regresó a casa para el Día de Acción de Gracias para pasar tiempo con su familia, sabiendo que no los vería durante mucho tiempo una vez que se fuera de gira. Alrededor de las 4 pm, invité a Florence a cenar con Lety y conmigo. Ella cortésmente se negó y me sorprendió sugiriendo que tuviéramos una noche. Prometió ser discreta y asegurarse de que nadie en la zona se enterara. Me avergüenza admitirlo, pero estuve increíblemente tentado. Florence es inteligente, talentosa, hermosa y su cuerpo adulto es simplemente asombroso. Pero lo más importante es que su interés por mí fue muy halagador. Podría tener a cualquiera, su último novio fue jardinero de los Yankees de Nueva York. De todas las personas en la tierra que podrían interesarle, yo era la única que no podía olvidar. Necesité toda mi fuerza de voluntad para declinar cortésmente. Me ayudó saber que tendría que responder la pregunta de Lety sobre si había sido tentado ese día. Después de que Florence se fue, cerré la tienda, manejé directamente a casa e inmediatamente le conté a Lety exactamente lo que pasó. Pensé que sobrevendrían ira, celos e misterio. En cambio, ella quedó encantada con mi negativa e hizo todo lo posible para convencerme de que había tomado la decisión correcta. Esa semana, ella simplemente me agotó. Ella era implacable e insaciable. Cuatro meses después, Lety regresó a casa de un viaje de negocios a Atlanta. Allí, revisó los libros de contabilidad con los auditores externos e inmediatamente me dijo que Wadebanks, un gerente de cuentas del grupo de auditoría externa, se había acercado a ella. Lety conocía a Wade desde hacía muchos años y lo consideraba un buen amigo. Ella ya me lo había mencionado y yo sabía todo sobre él, un tipo muy atractivo y que acababa de enviudar. Lety dijo que después de que Wade sufriera la muerte de su esposa, ella trató de ser una amiga con quien él pudiera hablar durante su dolor. Durante la cena de su último viaje, Wade confesó que estaba enamorado de ella y le preguntó si sería la primera mujer con la que haría el amor desde que murió su esposa. Admitió con vergüenza que se sintió muy tentada. Lo que la trajo fue saber lo buena persona que era y tener un deseo sincero de ayudarlo a sanar y seguir adelante con su vida. Dijo que se necesitaba mucha fuerza de voluntad para decir que no, pero lo hizo. sabía que a su regreso tendría que responder preguntas sobre si había sido tentada. No iba a mentir al respecto y eso la ayudó a negarse. Siguiendo su ejemplo, no me sentí celoso ni molesto, sino que decidí recompensarla por tomar la decisión correcta. Simplemente la agoté esa semana. Cuanto más practicamos ser abiertos sobre temas difíciles, más fácil se volvió. Aprendimos a luchar contra la tentación juntos, no por separado, y aprendimos a ser honestos al afrontar las consecuencias de su discusión con TIG. Nos volvimos más cercanos que nunca. Terminé vendiendo el antiguo barco de esquí de mi padre a OBK. Una vez en junio fue suficiente para engancharlo por completo. Después del tercer fin de semana, le dije que dejara el barco en casa. Admito que siempre me entristeció ver el barco de mi papá y fue un alivio sacarlo de mi garaje. Cuando OBK se sintió culpable por usarlo con tanta frecuencia, hizo una generosa oferta. Usé ese dinero para llevarnos a Lay y a mí a nuestra segunda luna de miel a Disney. Letty siempre quiso ir allí. No sé el resto del año, pero durante ocho días de febrero puedo confirmar personalmente que este es verdaderamente el lugar más feliz del mundo. Cuando nuestro año llegó a su fin, me sentí triste pero agradecido. En nuestra última noche fuimos a Atlanta y la llevé a una cena elegante para celebrar. Me puse mi mejor traje y corbata y Letty se puso su último vestidito negro con elegante lencería roja debajo. Su nuevo vestidito negro era incluso más impresionante que el que había arruinado cuando vomitó sobre él mientras esperábamos el café y el postre después de la cena. Mientras ella estaba en el baño, traté de explicarle lo mejor que pude lo que significaba este año para mí y lo agradecido que estaba con ella por dármelo. Acepté oficialmente su explicación del año anterior y apenas terminaba de hablar cuando puso sus dedos en mis labios, silenciándome. Ella dijo, Andy, lo que te permitiste hacer este año fue la apuesta más grande de mi vida. Podrías haber sido cruel y hacerme infeliz. Crees que tuviste suerte, pero puedo decir honestamente que gané. Mi apuesta dio sus frutos. Fuera con creces. Ella se aferró a mí y olí pastel de durazno. Ella preguntó, ¿qué quieres apostar ahora para que podamos continuar? ¿Qué te parece nuestra historia de hoy? Me parece que tenía razón injustificadamente, porque vengarse de alguien que se acuesta con tu mujer es muy probablemente el deseo de todo hombre que ha experimentado el engaño a su esposa. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.